Este curso arranca de tres libros, fundamentalmente. Uno ya lo he citado, que es El infinito de un junco. El segundo es, cuando yo estaba terminando de leer El infinito de un junco, me llegó este libro enviado por quien es uno de los ponentes presentes en este curso, que ya ha venido dos veces a él. Otro doctor en filología clásica, David Hernández de la Fuente. Y el libro se llama precisamente El hilo de oro. Y en él nos cuenta, bueno, la expresión El hilo de oro está en Platón, está en uno de los últimos libros escritos por El infinito, por El platón ya de las enectudas, Leyes, y en él el hilo de oro alude, bueno, pues a cómo se va transmitiendo de generación en generación. Gracias al libro, no solo al libro, gracias también a la oralidad, porque muchos de los libros que han llegado hasta nosotros nacieron siendo orales. Es más, toda la literatura del mundo antiguo, empezando por la Odisea y la Ilíada, era literatura oral, eran los aeros, los que iban recitando de plaza en plaza, de pueblo en pueblo, de familia en familia, de casa en casa, de litoral en litoral, estos versos que memorizaban por completo, porque la prosa no se memoriza, en cambio la poesía se memoriza, la poesía es música, la poesía canta, la poesía, sobre todo la poesía con rima, no es una casualidad que la mayor parte de la poesía que se haya escrito en el estudio de la humanidad sea poesía con rima. Es verdad que en un determinado momento irrumpe la poesía sin rima, pero yo creo que la poesía sin rima, y sé que esto que voy a decir resulta un poco escandaloso desde el punto de vista del academicismo actual, la poesía sin rima es peor poesía, es menos poesía que la poesía con rima. De la misma manera que los pintores del llamado arte contemporáneo, arte contemporáneo es una estupidez, el arte siempre ha sido contemporáneo, ha sido contemporáneo en el momento en que se ha pintado, y por supuesto vuelve a ser contemporáneo en el momento en que se mira un cuadro, pero en fin, los pintores del llamado arte contemporáneo son pintores muy inferiores a los pintores de los siglos áureos, del siglo de oro, de los clásicos, de la misma manera que la literatura actual es muy inferior a la literatura clásica, por la sencilla razón de que entonces había un aprendizaje, había un oficio además de un arte. Es decir, existían por ejemplo en el mundo de la pintura las botegues d'arte, lo que los italianos llamaban botegues d'arte, un pintor no salía porque sí, no de repente aparecía un niño que dibujaba bien y quería ser pintor, ese niño iba a estudiar, a estudiar no, a aprender a pintar, a aprender el oficio, a aprender a manejar los pinceles, las brochas, los colores, la espátula, lo que fuera, al taller de Leonardo o al Medellín Ángel o al de Rafael. Es decir, se transmitían los saberes. Existía el hilo de oro, el áurea catena. Curiosamente la palabra tradicio, de la cual naturalmente viene tradición, significaba, en latín, significaba cadena, entrega. La tradición era la entrega, era lo que una generación entregaba a la generación posterior. Lo que el maestro entregaba al discípulo, lo que el profesor entregaba al alumno, lo que el abuelo entregaba al nieto, lo que el padre entregaba al niño, lo que la madre entregaba a la niña, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa áurea catena, que es el hilo de oro, no se ha interrumpido nunca, y eso es lo que también demuestra el libro El infinito de un junco, no se ha interrumpido nunca la historia de la humanidad hasta ahora. En estos momentos, el áurea catena, la tradición, la entrega del antiguo saber, se ha interrumpido por completo y así nos va, dando bandazos, sin saber quiénes somos ni dónde estamos. Bueno, este libro, digo, el hilo de oro, del cual tendremos ocasión de hablar a lo largo del curso, es el segundo cimiento de este curso. El tercero no está aquí, el tercero se llama Paideia, y no está aquí porque es muy grueso, es un tocho así, casi dos mil páginas, es un libro escrito en 1993, me parece que es la primera edición, no, no en 1933, perdón, por Werner Jaeger, que era un alemán medio americano, medio alemán, en realidad nació en Boston, escribió siempre en alemán, fue profesor en Estados Unidos, y se dedicó a escribir este tocho impresionante, de muy difícil lectura, que yo os aconsejo también vivamente, aunque para eso, para leer Paideia, el libro de Jaeger, verdaderamente hay que tener al resto, porque son muchas, muchas, muchas páginas, de muy difícil lectura, y además la única traducción que existe, la única edición que existe, que es de Paidós, está escrita con unos caracteres tipográficos que verdaderamente requieren una lupa. Pero, en fin, ¿qué era la Paideia? La Paideia es clave, no se puede entender, y de eso, precisamente, nos va a hablar en su ponencia David Hernández de la Fuente, no se puede entender lo que es la entrega, la tradición, la órea catena, el hilo de oro, sin saber lo que es la Paideia. La Paideia, bueno, era el sistema de enseñanza, digamos, que existía en la Antigua Grecia, lo que permitió verdaderamente a la Hela de convertirse, bueno, convertirse en modelo del mundo entero, porque cuando hablamos del mundo clásico, estamos hablando fundamentalmente de los clásicos griegos, que, por supuesto, luego se tratará en la Roma, y todavía hoy, cuando se dice doctor en filología clásica, se entiende que es un helenista o que es un latinista quien se ha doctorado en esa rama del saber. Lo que sucedió en Grecia, que es un fruto, en definitiva, de la Biblioteca de Alejandría, había empezado ya antes, la Biblioteca de Alejandría lo recoge, pero en la Alejandría, con la caída ya del Imperio Egipcio, después de la caída del Imperio Romano, etc., se mantiene vivo ese hilo de oro durante siglos y siglos y siglos. Y los filósofos alejandrinos decían una frase muy curiosa, decían, la verdad es cosmopolita, cierto, y sobre todo helénica. Pero es que en aquella época, decir cosmopolita y decir helénico era exactamente lo mismo, porque la lengua, la coiné, que de la misma manera que ahora utilizamos un inglés chapurreado para entendernos cuando vamos por el mundo, por un hotel, un restaurante, en fin, lo que sea, el inglés es la coiné de nuestra época, el griego clásico, que naturalmente no lo hablaban más que los de la Hela y los de la Alejandría, pero en fin, un griego chapurreado se convirtió en un instrumento de inteligibilidad entre los pueblos y entre las gentes remotísimas, de África, de Oriente, prácticamente de todas partes menos de América, que todavía no se había descubierto. Entonces, verdaderamente, ese milagro que es la cultura helénica, ahora que está tan de moda de no estar, en fin, decir que en cuanto defiendes la cultura blanca, en cuanto defiendes a Beethoven, o a Cervantes, o a Verácez, estás siendo un supremacista, pues sí, señores, yo soy un supremacista. Yo creo que la cultura clásica, que la cultura helénica, que la cultura occidental, que la cultura blanca, que la cultura que se deriva del mundo helénico, del mundo romano y del mundo cristiano, el mundo cristiano es ambivo, es ambivalente, porque por una parte, los podemistas vienen del mundo cristiano, pero por otra parte, el mundo cristiano tenía el corazón pagano. El mundo cristiano se expresa también, es decir, recoge toda la tradición del paganismo y gracias al mundo cristiano, vamos a conservar a Aristóteles y a Platón, en los llevados siglos oscuros. Entonces, yo creo, efectivamente, que desde el punto de vista cultural, hay una supremacía, de la cultura blanca, de la cultura occidental, de la cultura pagana, de la cultura griega, de la cultura romana, y de la cultura cristiana, sobre el resto de las culturas. Y quien lo dice, bueno, es una persona que muchos de vosotros se veis perfectamente, que soy yo, bueno, persona muy influida por la cultura oriental, persona, en fin, muy dada a elucubraciones zen, elucubraciones budistas, elucubraciones hinduístas, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente, el hilo de oro se refiere a ese tipo de cultura. Es delirante comparar el tam-tam de una tribu africana con la novena de Beethoven. Es sencillamente delirante. Bueno, esos tres libros, como decía, este curso arranca de esos tres libros, de la Sofía Perenis, de la obra Catena, de todas estas cosas que os estoy diciendo. Lo que, en definitiva, justifica este libro de David Hernández de la Fuente, el hilo de oro, y justifican también este curso, es presentar la relectura de los clásicos, presentar el hilo de oro como un saber de salvación, como un instrumento de rescate en tiempos tan confusos, tan turbios, tan difíciles, tan vacilantes como estos. El libro está desapareciendo. Yo antes he dicho que el libro y la rueda son los dos instrumentos más importantes de la historia humana. La rueda no está desapareciendo también, porque ahora hacen trenes que van sobre la velocidad vertiginosa, sin ruedas, sobre el aire, sobre el viento, cosas así, pero el libro está desapareciendo a una velocidad vertiginosa. Reciente, el otro día vino a verme a casa para traerme el último volumen de su salón de los pasos perdidos, mi buen amigo Andrés Trapiello. Y Andrés Trapiello en este volumen del salón de los pasos perdidos, que es una obra de una envergadura similar a la de Galdós, no ha habido desde Galdós un escritor en España que haya cometido una tarea tan ingente, de tal envergadura, tan colosal, como el salón de los pasos perdidos de Andrés Trapiello, bueno, vino a traerme el último volumen, lleva ya, yo que sé, veintitantos también, y me contó que se ha embarcado una aventura de crear él una pequeña editorial y de autoeditarse los libros, ¿no? Y entonces, bueno, un trabajo espantoso porque, claro, editar un libro es muy complicado, es mucho más complicado de lo que la gente cree, pero encima hay que distribuirlo, hay que llegar a pactos con los libreros, que si le escaparate, que si no, en fin, etcétera, y yo le dije, bueno, pero estás haciendo todo eso, estás llevando personalmente, por así decirlo, o enviando personalmente tu libro a todas las librerías de España, y me dijo, sí, y le dije, pero bueno, pues tarea ingente, ¿cuántas librerías hay? ¿Sabéis cuántas librerías literarias quedan en España? Pues, por supuesto, hay muchas librerías papelerías, o de libros técnicos, o de libros académicos, o de libros docentes, etcétera, librerías literarias, literarias quedan en España 50, 50 librerías literarias hay en España, que son las únicas librerías en las que se distribuye el libro de Trapiello, bueno, ese es tenecedor, ahora la mayor parte de las librerías, bueno, la mayor parte, muchas de las librerías que existen, este es un fenómeno no solo español, pasa en Japón, pasa en Estados Unidos, pasa en todas partes, es el fruto de internet, claro, entonces, en Madrid, habréis visto que Madrid y Barcelona, me imagino, y Valencia, y Zaragoza, se están llenando de librerías que no son librerías, que son bares, en el fin, donde la gente va a charlar, donde la gente va a tomarse una cerveza, a tomarse un café, donde te enseñan a echar el tarot o el lichín y cosas así, pero ya no son librerías estrictas en eso, el libro es una mercancía, por llamarlo de alguna manera, no es una mercancía, pero en fin, es una mercancía en extinción. El otro día me contaba otro gran amigo mío, no voy a decir su nombre, escritor conocidísimo de mi generación, yo hablo de él a menudo, gran amigo mío, compañero mío de universidad, escritor conocidísimo que hasta hace muy pocos años vendía de cualquier libro que publicase 100.000 ejemplares, al mismo tiempo director de cine, cineasta reputadísimo, hombre ya de edad tan avanzada como la mía, ¿cuántos ejemplares había vendido del último libro que muy recientemente publicó? Un libro de relatos. Cuatro. Te había vendido cuatro ejemplares. En estos momentos en España, un libro que venda 400 ejemplares, te vende ya, vamos, te ponen alfombra roja en la editorial. Nadie compra libros y los pocos que los compran no los leen. Por supuesto, supongo que vosotros si estáis aquí es porque sois lectores, al menos quiero creer eso, pero la gente joven no es que no lea, es que no sabe leer, literalmente no sabe leer, no les enseñan a leer. Saben que la m con la hace ma y que si repites dos veces m a m a dirás mamá, pero eso no es leer, eso no es comprender, eso no es semántica, eso es fonética. Entonces están acostumbrados a 140 caracteres, que son los de internet. En Estados Unidos han calculado, bueno, esta cifra, este índice desde hace unos años, ahora me imagino que será todavía menor. ¿Cuánto tiempo tarda un joven de nuestros días en clicar? ¿Cuándo está leyendo algo? Un periódico, un texto, lo que sea, un correo, lo que sea. ¿Cuánto tarda en clicar y en saltar otro texto? Hace cinco años eran 19 segundos. Ahora me imagino que estarán ya en 13 o 14 segundos. Es decir, que a los 13 o 14 segundos la persona que ha empezado a leer el Quijote, pongo por caso, dice, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho, clica, y se va a leer, yo qué sé, la crítica a la razón pura, por decir, el primer disparate que se me ocurre. Entonces, bueno, nos estamos enfrentando a un mundo en el que este milagro del infinito es un juego, es decir, en que el infinito se comprime, en que el infinito por primera vez en el misterio universal desaparece. ¿Por qué? No nos engañemos, el libro, el e-book, o, en fin, los libros que se publican en internet, no son libros, no son, no vuelven, no se pueden tocar, no se pueden regalar, no se pueden anotar, no son libros, se desvanecen, son aire en el aire y de hecho no se venden. Si leéis todo el mercado, el e-book, etc., es mentira. A todos los escritores, incluyéndome a mí, nos han obligado a los editoriales, atraídos por esta fascinación de la tecnología, a que nuestros libros se publican también en e-book. Bueno, recibimos cada seis meses, esto vale para mí, pero vale para cualquier otro escritor que yo conozca, recibimos los derechos de autor, las ventas, las alturas, es decir, de esos libros, son sorprendentes, siete, ocho libros en seis meses. ¿Derechos de autor? Tres euros, quince, en ese plan. Bueno, entonces, obviamente, esto es, esto lo que está sucediendo es demoledor porque yo creo que el libro, para remontarme a la frase de un clásico, griego, naturalmente, que es Arquímedes, padre prácticamente de la tecnología, Arquímedes, acuñó la famosa frase, dadme un punto de apoyo y una palanca y mover el mundo. El libro es el punto de apoyo y la palanca, quizá la rueda sea la palanca, en cualquier caso, son el punto de apoyo y la palanca que nos ha permitido dejar de ser monos colgados de los árboles y estar hoy día en el Eusis o en lugares parecidos. En fin, supongo que todos habéis, si no leído, al menos visto la película Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que fue efectivamente llevada al cine y en la cual se nos pintó un mundo en el cual ya estamos porque las quemas de libros han sido constantes a lo largo de la historia de la humanidad. Hasta la famosa Biblioteca de Alejandría ardió y además ardió en tres o cuatro ocasiones no una sola vez. El odio de los poderes, el odio de los políticos, el odio de los mandamases, el odio de los capítulos de ese libro ha sido constante a lo largo de la historia de la humanidad. Ray Bradbury en esa novela nos cuenta un mundo extraordinariamente parecido al mundo de hoy y no digamos ya a ese mundo que nos anuncian la agenda 2030 o la agenda 2050 que lees lo que pretenden que deseamos y se te ponen los pelos de punta porque vamos 1984 de Orwell es bueno es homero comparado con lo que se nos viene encima ¿no? Entonces en Fahrenheit como sabéis los libros son los bomberos ya no se dedican a pagar incendios ya las casas no arden ya los materiales nuevos la tecnología para mano lo único que arden son los libros los bomberos se dedican a buscar los libros allí donde estén a llevárselos a quemarlos de tal manera que el libro desaparece por completo quien tenga un libro en su casa se convierte bueno un fascineroso en un malhechor pero este aquí que hay personas esos mismos cuya aventura cuenta y el nevallejo en el infinito en un junco que se dedican a memorizar los libros y entonces viven pobremente como hippies ahí en los bosques en un determinado lugar de Estados Unidos y hay un señor que se llama Shakespeare y que ha memorizado tal obra de Shakespeare y otro señor que se llama Conrad y que ha memorizado tal obra de Conrad y otro señor que se llama Orwell y ha memorizado Orwell y así han aprendido en memoria los libros para transmitir una vez más la urea catena una vez más el hilo de oro para transmitirlo a sus hijos para transmitirlo a sus descendientes a sus hijos a sus hijos Gracias.